De Allende Estaba Arnulfo sentado y en eso pasó el rural Le dice oye que me ves, la vista es muy natural El rural muy enojado en la cara le pegó Con su pistola en la mano, con la muerte lo amargó Arnulfo se levantó, llamándole la atención Oiga amigo no se vaya, falta mi contestación Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente Pero ahí le dice el teniente, casi para agonizar Oiga amigo no se vaya, acábeme de matar Arnulfo se devolvió, a darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente Arnulfo muy mal herido, en un carro iba volando Cuando llegó al hospital, Arnulfo iba agonizando Que bonitos son los hombres que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo sus derechos Ya con esta me despido, pacíficos y rurales Aquí termina el corrido del teniente Hidre González Arnulfo muy mal herido, en un carro iba a ser